Ante el Cristo, ante el Cristo, se arrodí. Se arrodí, se arrodillaba un jardinero y rogaba por las almas. Pero bravo, pero bravo, granadero, eran sesenta paisanos. Los sesenta, los sesenta granaderos, eran valientes cruyanos. De corazón y de corazón y de acero, quiero elevar mi canto como un lamento de tradición. Para los granaderos que defendieron a mi corazón. Digo para esa sal que las bendiga nuestro Señor. Nuestra C, Nuestra Señora de Cuyo. Contempló la cruzada de los Andes y bendijo al general San Martín. El más grande de los grandes. El más grande, el más grande de los grandes. Contempló la cruzada de los grandes. Contempló la cruzada de los grandes. Contempló la cruzada de los grandes. Los caras que son sesenta, los baratos que llevaron a mi corazón. Cuando unero de los grandes. Contempló la cruzado de los grandes.